hola hola saluditos para todos cómo están miren yo aquí saludándolos un poco y grabando un poquito así estamos el día de hoy miren cómo está el cielo miren el clima si está miren como siempre y pues aquí saludándoles siempre recogiendo la bebita de la escuela ya y ahorita este este andamos buscando unos cómo se llama unos mantelitos de plástico para ponerle la ofrenda mi bebecitos porque no es mañana y negro y no había ahora vamos al tridólar a ver si hay que estamos buscando los mantelitos para poner es que yo tenía un color rosado como de cumpleaños un color pink verdad y ese usted para para ponerle mis a mis príncipes este 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 eso sucede para ponerle a mi a mi mesa para arreglarle a mis niñitos un poquito lo que pasa que miren que yo estaba bien confiada y yo pensé que era bueno yo sé que bueno yo yo pensé que que era mañana pero ese rato habla con mi papito y me dijo le pregunté le dije papito le cuando viene cuando vienen los niños que le pongo la ofrenda le digo verdad que es mañana y me dice no mi hijita no mi hijita me dice soy no mi hijita me dice soy le digo como que hoy si me dice hoy vinieron hoy y se van mañana mañana a las doce del día vienen los niños los los las personas los mayores verdad que me hicieron ya grandes y le digo y le dije ay papito le digo cuidado mami dos traes agüita este corta compramos y le digo uy estás mala y comiste paleta de hielo mi vida no no tiene estos y entonces le dije dice si mi hijita dice soy ay le digo papacito le digo pues yo lo bueno que lo único que iba a comprar era unas unas monitas de muerto unos panes rojos en forma de muñequitas de monitas y unas veladoras blancas porque yo tengo verdad veladoras que siempre les prendo mis muñitos pero ya están usaditas pero le quería comprar unas nuevas blanquitas blanquitas así y este unas florecitas blancas o a veces le compro unas de colores bonitas sencillas verdad como les digo pero bonitas así este o rosas lo que yo encuentre así si hay rositas color rojas o blancas o o color rosadita está bien unas de colores el año pasado le puse unas de colores bien bonitas y y luego me faltaban los como se llaman unos manteles porque les digo tengo un mantel rosado que tengo ahí varios de como de para cumpleaños verdad que me sobran y así y digo bueno como eran bebecitos y una eran mis mis tres niños y una y una baby que no supe la verdad él no supe si era un niño o niña porque era muy pequeñito no me supo decir el doctor pero este como quiera como quiera eran angelitos chiquitos nenito y mi niña entonces si ya le puse un mantelito a mi mesa un mantelito rosado bonito rosa de baby color baby y y y este y tengo pues tengo ahí unas pocas frutas en la casa este falta que yo se las este acomode bien nomas les puse así un poquito sencillamente porque como yo sabía que ya vinieron les acomode un poquito ahí sus cenizitas mi virgencita de guadalupe pero falta comprar comprar el pancito las teleras de pancito falta comprar este falta comprar las teleritas digo las teleritas las monitas y las flores y las veladoras y ya como les digo en la casa tengo frutita uvas a veces les pongo un yogurcito algo así y los juguetitos le pone a mis baby para sus hermanitos también si y ahorita compramos un mantel de plástico color negro no les quería poner negro porque digo este me entristece mas este agarrar esos colores pero yo se que es el negro representa es el color de luto verdad de luto de la muerte de este pero también quería agarrar un un color blanco que representa mis niñitos mis angelitos mis angelitos hermosos con sus alitas en el cielito este este y el que les puse ahí en la casa puede ser rosado porque eran unos babies todavía así que ahorita vamos a ver miren como este ya les como les digo ya les arregle un poquito ya les acomode un poquito pero me falta les puse agüita les puse uvitas ahí para que digo como ellos ya están ahí y les les prendí un poquito unas veladoras que tengo allí dice mi papi mi hijita no le digo ay papito no le puse temprano la ofrenda le digo a las doce supuestamente bien y me dijo no mi hijita no te preocupes me dice este todavía es tiempo me dice ahorita les puedes prender su veladorcita y que voy que me levanto rápido y que les prendo este una veladorcita de las que ya tengo verdad rápido ahí que les que les cuando yo llegue a la casita hace rato y este rápido que les enciendo la veladorcita y ya y ahorita ya me quedé un poquito más tranquila y ahorita que me salí a recoger la bebita aquí a la escuela este les quería dejar prendida la veladora pero no porque yo sé que es peligroso entonces dije no sé qué tiempo voy a tardar vamos voy aquí a la tienda y tal vez tardo y no es peligroso más vale prevenir que lamentar verdad entonces mejor este apague la veladora así les dije mis chiquitines que ahorita regresa me despedí de mis niños preciosos y les dije que ahorita venía a este este que he ido por su hermanita a la escuela les dije y digo muy rapidito miren allá enfrente está un tridólar ahí es donde donde mi bebé cuánto te costó esta cosa mamacita te sobró dinero verdad o no oh miren ahí es donde están vendiendo todo lo de mi puntito vete vete aquí no tienes más te dedo te lo acabaste no en otro dólar no no me lo diste llévatelos esos mi amor solo necesito miren en ese carro compramos las cositas para mi baby les digo tengo muchas cositas allá ahorita las vamos a tratar de acomodar bonito y y este bájate mi vida con cuidado aquí mira aquí enfrente aquí me voy a parquear ok espérame un color orange baby yo sé y si no hay un blanco si les voy a comprar un mantelito blanco y este y les dije bueno ahorita le pedí un color orange una aranjita para que tornarle bonito allí y si no hay le dije que un color blanquito así que aquí miren me voy a hay bastante agua aquí hay un charco de agua miren ahí aquí me voy a dar la vuelta para volver a esperarla allá enfrente mi miñito porque espera la mi baby y pues si les digo este muchos hoy velan sus difuntitos y todo así verdad miren ahí hay flores pero son de plástico pero ahorita al ratito le voy a decir a mi porque es la que me va a pasar la que me iba a pasar comprando este cositas que necesitaba como las veladoras este las flores y el pancito era mi bebita grande ayer desde ayer hablamos y ella me dijo mami cuando yo salga del trabajo paso comprando eso le dije bueno pero pero este al ratito le voy a recordar para que no se le olvide y ya vamos a agarrarle al ratito sus florecitas a mi mis chiquitines miren como está el el clima así está miren como está bien bien tranquilo bien bien nubladito está bonito a 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 Muchos celebran, verdad, hoy su cumpleaños también, hoy es 30 de octubre. Muchas felicidades para todos los que cumplen añitos hoy, miren, 30 de octubre en este día. Digo, 30, ¿no? ¿Qué 30? Hoy es, una vez, déjenme, hoy es este...